Me gusta más el ambiente, ya te das aquí enfrente, ¿cómo ven? ¿No? ¿Es cierto o no es cierto? Nada más te escuchen, a ver la gente de atrás, a ver esa puña de atrás A ver los de enfrente, ¿qué lo ven? ¡Ganaron los de atrás! ¡Ganaron los de atrás! ¡Y nos ayuntan los de atrás! ¡Ganaron los de atrás! ¡Ganaron los de atrás! ¡Y si te ayudan, nos vamos a recibir con este grito! ¡Viva las palestras! ¡Eso fue el último! ¡Gracias! Gracias por seguirnos conmigo. 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 Gracias por seguirnos. 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 ¡Viva Huascalientes! 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 ¡Gracias! 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 ¡Esto es cool! ¡Gracias! ¡Gracias! Y el ritmo y sabor de Lúbina Mejía y Cristina Mejía, Jum, 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 Jum. ¡Gracias! 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 Música Antes la calle se vea para ti Música